Música Hola mi querida gente de Youtube, que tal estáis, espero que estéis todo bien Bueno, pues en el vídeo de hoy como habréis visto en el título os traigo unas compritas que he hecho En varios sitios diferentes, Mercadona, H&M, Primor, etc, etc Bueno, vamos a empezar con lo de Primor Os enseño que solamente compré dos cositas porque es que lo de Primor ya esto es un cachondeo Eso de tú ir a la tienda y que estén allí las dependientes de cachondeo A ver, que yo entiendo que son muchas horas las que tienen que estar allí y tal Pero es que han estado todo el rato con el cachondeo, con una risa allí, me han mirado arriba abajo, como yo que sé Ese ha sido en el del Carrefour, para las que sois de Jaén, en el del Carrefour Una auténtica vergüenza Bueno, pues he cogido estos dos higienizadores de manos, de estos que no... Que son sin aclarado De Mr. Wonderful o como se diga esto, Butterful o algo así Esta es de fresa y esta es de... No sé, porque yo pensaba que era naranja, pero no sé lo que será, a ver Vamos a leerlo Sí, esta es de fresa Estaban a 1,99 Y este yo pensaba que era de naranja, vamos a leerlo, a ver si puedo abrirlo Ay, que me mancha el nariz Sí, no sé, huele a diferente Huele diferente No es naranja, pero sí que huele diferente Y bueno, pues eso, a 1,99 cada uno Vamos a la caja, a pagar, ¿vale? Y nos dice la tía que ya no nos da tique, que ahora es por correo electrónico Primor, hola Ya no te dan ni tique, ya es por correo electrónico Me quedé flipada Bueno, pues solamente esas dos cositas compré en Primor Ya os digo que no había una mierda Estaban ya los descatalogados de Essen Pero también tenía nada más que cuatro chorraditas Así que, bueno, he pasado totalmente Hemos ido a CHM buscando unos pantalones Pero no los he encontrado, perdón por el olvido de la bolsa Y me he cogido Esto de aquí, bueno, ya sabéis que yo colecciono el lip balm Y me he cogido este de aquí, que creo que no lo tenía, creo Voy a abrirlo para que lo veáis mejor Y bueno, es así un unicornio Pero va así como tumbadito y tal, con las alas Y bueno, es que es precioso No me digáis que es no bonito Es de fresa, creo que he leído por ahí que era de extra berry Sí, de fresa Y su precio es 4,99, ¿vale? Perdón por el ruido Eso es por ahí He ido al mercadona Y me he traído unas cuantas cositas A ver, que lo separo Vale, esto de aquí He cogido las típicas cuchillas No sé si visteis el último acabado de abril Que lo subía hace nada Y os enseño unas cuchillas que había comprado en el Carrejú En el Carrejú En el Carrejú Que eran una auténtica mierda Y entonces yo siempre estoy acostumbrada a coger esta de un euro Del mercadona De las típicas Y oye, me van genial Porque encima que tengo 4 palajos por ahí Restregados Pues con esta me apaño súper bien Para los sobacos Para las piernas Para todo Utilizo esta cuchilla de un euro Del mercadona Porque os la enseño Aunque sea una cuchilla Por si a vosotros interesa Comprarla ¿Vale? Bueno, no le hagan un euro Creo que son 90 centímetros Pero bueno, eso También he cogido Que os la he enseñado muchas veces En otro haul Pero es que A mí estas toallas me chiflan Son las toallas turbantes Y es que he visto este color amarillo Así como muy potente Y la he cogido Estas son a 3,90 puede ser A ver si lo veo Eh, eh, eh Lejía Pate Ay, no lo veo Ah, vale 2,95 ¿Vale? Y bueno Yo siempre tengo Dastas de repuesto Porque me gusta Cambiarlas muy a menudo Y ya sabéis Que cosas del pelo Cuanto más a menudo Las cambiamos mejor Así que bueno Las cambio muy a menudo Y siempre me gusta Tenerlas guardaditas Tengo todavía una Pero ya tengo dos Porque una para mi niña Y otra para mí Eh, he estado mirando En Mercadona En Mercadona La nueva colección De Deli Plus La... Pero no me ha gustado No... Los coloretes De hecho Los llevo en la mano De Swatch Y tal Pero tienen muchísima Purpurina Y no me ha gustado Nada la nueva colección Que han sacado Y he aprovechado Porque iba a hacer Un pedido en Maquillalia Porque necesitaba Un contorno de ojos Y buscar Otra crema Para intentar Taparme La manchita Esta que tengo aquí Que esto fue una herida Que me hice Y ahí sigue todavía La señal Me compré El aceite De Rosa Mosqueta De Mercadona ¿Vale? Pero me engrasa Muchísimo la cara Y eso no lo puedo usar Y también necesitaba Un contorno de ojos Entonces Iba a hacer pedido De Maquillalia Pero ya que estaba allí Digo, venga va Aprovecho Y lo cojo aquí El contorno de ojos He cogido este De Deli Plus Ha costado A ver si veo el precio Perdonadme Que esté Mirando por abajo Creo que ha sido 3 euros Pero A ver si lo veo Bueno ¿Dónde está esto ahora? Contorno de ojos 1,95 Vale 1,95 Pone que lleva Ácido hialurónico Y vitamina E Que atenúa Bolsa y ojeras ¿Vale? Crema que hidrata Y cuida la zona Del contorno de ojos Gracias a su contenido En ácido hialurónico Esca Escuolano Cafeína y vitamina E Aporta elasticidad Y firmeza Atenuando bolsa y ojeras Y minimizando La línea de presión Así que bueno Pues esto 1,95 No sé en qué formato Viene La verdad No sé si viene En formato rolón O en formato tubito Yo supongo Que será en formato tubito Porque por 2 euros No creo yo que venga En rolón Pero Lo vamos a abrir Y bueno Yo es que la verdad Es que en esta parte De aquí Sí que tengo Muchísimas líneas Y entonces Por eso Me lo he cogido Además que se me había acabado El mío Vale Si viene en formato Tubito Trae 15 mililitros Así que por 1,95 Está bastante bien Vamos con otra crema Que me he cogido Precisamente para la marca esta O creo que me puede servir No sé Porque pone Despigmentante facial Con Radiance CR O algo así Y pone Indicada para todo Otro tipo de pieles Trata y previene Las manchas cutáneas Provocadas por la exposición solar Del envejecimiento Y embarazo Entre otras Su complejo Radiante CR Combinado con vitamina Disminuye las manchas Llega clara Y unifica el tono de la piel Aportándole luminosidad Su filtro F10 Protege de las radiaciones solares Creo Que me va a venir bien Para alocar la mancha Pero no lo sé Entonces bueno Por probar No pierdo nada Esto ha costado 5 euros Espero que me vaya bien Porque la verdad Es que ya os digo Que no tengo manera De quitar eso Tengo una muestrecita De séfora Que es la que estoy Usando estos días Pero que tampoco Me ha hecho nada Ni siquiera me la ha aclarado Un poquito Y por eso estoy En busca de una crema Para la manchita Esta del aguado Yo no sé Me levanté una mañana Con una luñazo ahí Yo no sé si me lo hice Yo misma Durmiendo Yo no sé Como fue Pero el caso es que Que ya os digo Que me levanté Con una luñazo Se me fue la luñazo Pero se me ha quedado Ahí la marca Horrorosa Y feísima Porque Es que hasta incluso Cuando me maquillo Ni con el corrector Soy capaz de Tapármela Bueno pues esta es la crema Trae 30 mililitros Así que por 5 euros Como me vaya a cañar Voy a ir a por 20 botas De estos O sea Mercadora ya No ha cogido Nada más Y Se me ha acabado La colonia Que tenía En uso Y entonces Tengo una Que me super encanta Y que La he vuelto a coger Ya he gastado Dos botes de estos Pero he vuelto a cogerlo Porque es que me encanta Es la aire de Sevilla La de azahar Porque hay varios olores Y me encanta La de azahar Viene en estuchito No vienen los botes sueltos Tiene que ser en estuchito Pero bueno Como las otras dos cosas Que es un body milk O una crema hidratante corporal Y un gel de baño Lo uso Me viene genial El estuche sale a 12 euros Y es que esta colonia Huele Buah A mi me encanta Te dura muchísimo el olor Para ir a trabajar Es genial Ya os digo Y huele pues a eso Como a azahar Como a frut Como a flores Así No se Viene Huele genial El bote Es bastante grande Porque trae A ver si lo puedo sacar Primero Y ya os digo Lo que tengo A ver si lo veo Instituto 150 mililitros Vale Así que Tenemos colonia Para un tiempecito Y es que ya os digo Que es que me encanta El olor de esta colonia Vale Y bueno La crema hidratante Es que huele exactamente Igual que la colonia Tú te echas La crema hidratante Y te dura Una eternidad Yo me la he hecho Incluso por la noche Y al día siguiente Me levanto Y con todos los menos Que le doy a la cama Con todas las vueltas Que doy en la cama Yo me levanto Al día siguiente Y sigo oliendo A la crema Esta corporal Y muchas veces Sabéis Para qué me gusta utilizarla Para lo que es la cara Porque es que te deja Un olor Increíble Y bueno Estaba allí Y ya Pues no he podido resistir Porque estaba en caja Y he visto una oferta En el último vídeo Hablé de las colonias Que me recordaban A mi madre Pues ahora os voy a hablar De las colonias Que me recuerdan A mi abuela Y es que he visto Esta colonia Que la tenía en oferta Porque no venía en estuche Venía en el bote Solamente Y mirad Que colonia he cogido ¿Quién no reconoce Esta colonia? La Mousse For Women De Jovan O como se diga Esta marca Yo creo que Que todo el mundo Reconoce Estos botes Bueno pues Es que esto Es que es Mi abuela Mi abuela Y además son colonias Que te duran Uff Muchísimo tiempo Me encanta Y me da igual Ir oliendo A abuela Por la calle Os lo digo sinceramente Porque es que esta colonia Me chifla Me encanta Y ya os digo Que como no venía En bote Venía O sea No venía en estuche Venía en lo que es El bote suelto Pues lo tenía En oferta A 4,95 Creo que ha sido O 5,95 ¿Vale? Y bueno pues Por 6 euros Una colonia de estas Para una cosa así Que te haga falta Está genial Yo la última que tuve Era la del tapón negro Que creo que ahora No lo es diferente Pero vamos Que me gustan todas Que me gustan Tanto la negra Como la naranja Y bueno Ya por último He ido al chino ¿Vosotros sabéis Lo típico Que os quitáis Las gomas del pelo Y luego desaparecen? A mi me pasa Como con la horquilla Nene Tú te has quitado Una horquilla Te he quitado Una goma del pelo Y yo no sé Que huevos pasa Pero en mi casa Desaparecen Así que no tenía Goma del pelo Y he ido al chino Por unas cuantas Me he cogido Dos paquetitos De gomas del pelo Negras Porque claro Con mi pelo Más negro Que un tizón Pues no me iba a comprar De otro color Y bueno Son de estas De las que estiran bastante Porque a mi me gusta Que estiren bastante Porque tengo muchísimo pelo Así que bueno Cada paquetito Me parece que ha sido 90 céntimos Y genial Y ya por último Os enseño Que ya a mi niña Estando allí Pues le ha gustado una Que me cago en la leche Que le han dado Porque es que ha cogido La más cara que había Bueno Ha cogido esta Que lleva un pompón Y lleva aquí Como una perlita La verdad es que La goma es preciosa Pero es que Mira el precio 2,50 ¿Sabes? Y esto seguro Que yo me meto En el AliExpress Y esto son las típicas Gomas que luego No agarran O sea Digo yo Que esto luego No agarra Que esto Le voy a tener que poner Una de la otra Y esta encima Para lo que es Decorarla Nomás Pero Eso 2,50 La gomita Y esto me hubiese Yo metido En el AliExpress Seguro que Por 80 céntimos Por un euro Lo hubiese encontrado Pero bueno Lo que pasa Cuando vas con las niñas A comprar Y nada Pues eso La verdad es que Es preciosa Para que nada Vamos a engañar Así que nada Pues yo creo que No me dejo nada En el tintero Que espero que haya gustado El vídeo Y que nos vemos pronto En el próximo Chao